Todos invitados para que nos acompañen este sábado a las 5 de la tarde aquí en el 50 de la tarde a esta gran e inédita final entre Alianza Petrovera y el equipo Real Barrancarmeja. Este sábado todos los caminos conducen al barrio del 50 de la tarde. Partido oficialmente agendado para las 5 de la tarde, como ha sido costumbre en las 15 versiones que hemos disputado en fases anteriores. Bueno, llegó aquí un gran torneo de un importante nivel técnico con jugadores que se han destacado, que han marcado diferencia y bueno, esperar que ellos les abra una puerta en el 2019 en otros clubes porque ya el nuevo talento va a cambiar dos años de edad en campeonato. Tendremos ya el próximo torneo con jugadores del año 2002 y 2003.